Soy Rafael Laguna, soy desarrollador de videojuegos y también profesor. Actualmente pues tengo mi propia empresa llamada Hardlink, así doy clases en Empty, de asimplas reaccionadas con el desarrollo de juegos, aunque un poco tangencialmente como puede ser sistemas y bases de datos. Pues hoy os voy a hablar de la historia del software español o mejor dicho concretamente la historia de los videojuegos españoles. Creo que es muy interesante que los alumnos sepan de dónde viene esta cultura que tenemos y sobre todo cómo nos ha afectado a nuestra forma de desarrollar o incluso nuestra forma de entender los videojuegos. Pese a que tengamos mucha influencia del exterior, tengamos mucha influencia japonés, con mucha influencia de Estados Unidos y del resto del mundo. España ha tenido una cultura propia durante muchos años y yo creo que pueden llegar a verla si reflexionan un poco en su día a día. ¿Por qué no se conoce la historia de los primeros videojuegos españoles? Es complicada sin separarlo, es una respuesta complicada sin separarnos de quizás la política o la manera que tenemos los españoles de ver algunas cosas, como por ejemplo pues eso de lo que está hecho en España siempre es peor o quizás también un poco la gran cantidad de material que ha habido externo que ha tapado un poco la historia. Obviamente sobre todo triunfamos en los 80 y los jóvenes deben de conocer sobre todo lo que han vivido y los 90 con la Playstation y otras consolas es lo que más triunfó en ese momento y nosotros no teníamos ningún tipo de presencia. Nosotros nos quedamos anclados en los 8 bits, nos quedamos anclados en los micro ordenadores como el Spectrum, como el Commodore y todas estas consolas que las generaciones en el día han jugado o las sucesoras, las herederas de estas consolas, la Playstation 2 o la Playstation 3, a partir de ahí había poca presencia española como mínimo a nivel de grandes estudios que desarrollaran productos completos. Sí que siempre ha habido colaboraciones, siempre ha habido algún tipo de material que hemos generado pero no tanto juegos completos como pequeñas partes o menos trabajos de ingeniería. ¿Cómo nos ha afectado que hubiera desarrollo de videojuegos en los 80 y 90 en España? Pues la verdad es que es muy positivamente porque una de las cosas que tenemos hoy en día es cultura de videojuego. Y esta cultura, ya digo, es decir, los que tenemos ya una edad pues la hemos vivido entera, es decir, ya no solo a nivel de juego, es decir, todo el mundo ha jugado en algún momento. Nuestro país ha sido, en nuestro país, durante los 80 y 90, sobre todo los pequeños de los 90, fue puntera en el desarrollo de videojuegos. Y esto ha llevado a que ahora pues que hagan un poco de, que algunos ministerios miren hacia atrás, miren en el presente y se den cuenta de que hemos de potenciar de nuevo todo esto y está empezando las subvenciones, empresas vengan, empresas de fuera vengan porque saben que aquí hay cultura e inteligencia de videojuego y vuelve a haber durante estos, sobre todo desde el año 2014-2015, vuelve a haber una explosión en el sector de videojuego en España. ¿Qué consejo les daría a los de primero? Quizás, como digo, que miren la historia, que miren, que jueguen a juegos antiguos, que no se queden en lo que acaban de jugar. Ya no solo porque la historia, si no la conoces, estás pues condenado a repetirla, sino también porque hay muy buenas ideas que se han perdido en el camino. Ideas propias, de hecho, ya no estoy hablando solo del videojuego español, también estoy hablando de toda la historia del videojuego. Hay videojuegos que hoy en día, hay géneros, mejor dicho que hoy en día, no se hacen o se están perdiendo o solo aparece uno o aparece dos de ese género y cuando aparece la gente lo coge con mucho cariño, precisamente porque no hay. Es verdad que los mercados cambian, pero posiblemente algunas cosas de esa época puedan aplicarse hoy en día. Y otro consejo que daría sería que empiecen hoy mismo a investigar sobre cómo funcionan los videojuegos en la rama que más les guste. Es decir, han de entender cómo funciona un videojuego en todas las áreas. En el área de programación, en el área de arte, en el área incluso del sonido, en el área de la inteligencia artificial, en el área de las físicas. Han de entender cómo funciona todo. Pero que intenten investigar cómo funciona esa área que sienten que les guste más. No que se especialicen, pero que le dediquen más tiempo, por ejemplo, si hay alguien que le gusta la física, pues dedicarse un poquito más a cómo funcionan los motores de física, cómo implementarlo en 2D, cómo implementarlo en 3D. Y que intenten ser buenos en esa área. Eso sí, saliendo en todas las áreas de un videojuego. Pero si son buenos en un área o en 2 áreas, tendrán mucho ganado. Y otro consejo es que es para el oeste que empiecen a hacer su propio videojuego. Es decir, que no se flipen, que no van a hacer un MMORPG con mecánicas que hemos visto en miles de sitios que van a tener millones de series de jugadores. No, no. Algo cortito, algo pequeño. Que empiecen a desarrollar ya pequeñas ideas que puedan hacer en su rato libres. E incluso esas pequeñas ideas, cuando ya las tengan funcionando, que las hagan crecer. Que las hagan crecer y las transformen en un juego completo. Aprovechando ahora que están estudiando y que muchos de ellos no tienen más responsabilidad que el aprobar al final del curso. No tienen que buscarse la vida, ni tienen que trabajar, vivir en casa de sus padres. Es el momento ideal para intentar hacer un juego con los pies en el suelo. Con lo que saben y con lo que van a aprender y con lo que puedan investigar. Si lo dejan para después de la carrera, muy posiblemente no tengan tiempo. Porque están trabajando, porque a lo mejor se independizan, porque a lo mejor, bueno, llega a la vida y es más complicado hacer lo que realmente quieres. ¿Mito de videojuegos en España? Sí, era la de oro del software español. Por ejemplo, en los 80 tengo varios, pero diré dos. Básicamente en los 80 todo era muy bonito, hacíamos muy grandes juegos y no es del todo verdad. Tuvimos un gran boom de videojuegos y no todos eran buenos. Realmente hay algunos que son muy malos, pero como había poco, en esa época teníamos los videojuegos que teníamos en la tienda que no eran muchos. Pues te comprabas o este o este o otro y al final, aunque fuera malo acababas vendiendo. Los recordamos con cariño, porque es que los jugábamos con todas nuestras ganas, pero hemos cambiado. Y la verdad es que si miramos en la tienda, si empezamos a jugar algunos juegos, algunos de ellos veremos que son horribles. No hemos de dejar que la nostalgia nos lleve, hemos de ser críticos. Críticos con la época, es decir, porque tenga gráficos feos. Feos porque es antiguo, es decir, no los dos estándares de hoy en día. No significa que sea malo, pero sí que hemos de intentar también entender que a lo mejor ese juego estaba hecho así, porque era muy difícil, porque no es que fuera más difícil, sino porque estaba hecho queriendo para que te durara lo máximo posible, incluso fuera imposible. Y otro punto es que el mercado está sobre súper archisaturado. Es verdad que el mercado está saturado hoy en día. Sin embargo, siempre hay espacio para ideas buenas, siempre hay espacio para ese proyecto interesante. Sí que es verdad que a lo mejor les cuesta más de encontrar financiación, de encontrar algún tipo de ayuda económica para salir adelante. Pero si tienes una buena idea, por mucho que te digan que estás a tu lado del mercado, inténtalo, inténtalo. Ya te han dicho que no, ya te han dicho que no va a funcionar, así que como mismo intentarlo, pero siempre con los pies sobre el suelo. Es decir, algo que puedas hacer con tus medios y no empezar a hacer proyectos que, cuando nunca has hecho nada, que necesites 3 millones de euros para poderlo hacer. Pero, aunque digo que el mercado está saturado, no es imposible hacerse un hueco. Y que no tengas miedo de intentarlo, no tengas miedo. O sea, generalmente se da mucho miedo a la gente de bueno, vais a salir de aquí y no vais a tener trabajo. Y es posible, pero hacer juegos sí que van a poder hacer. Que intenten algo, que lleven a cabo su idea.